Tapetes multicolores de diversos tamaños y realizados con insólitos elementos, desde tomates y verduras hasta flores y arena, iluminaron las inmediaciones del Vaticano para animar la fiesta del Papa. Decenas de artesanos procedentes de diversas regiones italianas trabajaron en el montaje de los diseños con imágenes alusivas a santos y papas de la historia. A lo largo de la vía de la Concealizione, la gran avenida que une a la plaza de San Pedro con la ciudad de Roma, turistas fieles y curiosos pudieron admirar los diseños monumentales durante el paseo con motivo de la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Mientras eso ocurría, el pontífice oficiaba una misa multitudinaria en la propia plaza de San Pedro, con lo cual celebró a los patronos de Roma y en la cual entregó la indumentaria del palio a 28 arzobispos procedentes de diversos países del mundo. Conocida como la Infiorata, florecida en italiano, la manifestación histórica llegó a su séptima edición y recoge una antigua usanza que durante décadas permaneció olvidada. Con información e imágenes de Andrés Beltramo corresponsal en el Vaticano, Notimex.